...pero mandarnos a votar, ni de coña. Not the coin. O sea, hashtag not the coin. Eh. ¿Qué? España es el único país europeo donde pasa esto. La Junta dice que es para proteger el derecho a la abstención. Aquí somos así. En el otro estudio hemos traído el gobierno danés que se ha visto obligado a retirar la campaña del voto debido a su contenido. No sé yo. Mira, es esta. When there is a European Parliament election there is one man you need to call. Vote, man. He votado. Vote, man. Come on. So, if you're not gonna vote don't try to run. He will find you and he will make you vote. So, what you gotta do you gotta vote. A ver. Sí, sí. Poquito agresiva. Un poquito. Este se viene a España en Cuento Trabajo, ¿eh? Como mozo de escuadra. Pero bueno, eh... No, a ver, a ver. Una cosa. No. Pero yo digo, ¿cómo hacer un eslogan que guste a todos? Solo hay una persona que puede diseñar un eslogan que no invite a votar, pero obligándote a votar a la vez. Tu madre. Tu madre cabreada. El cartel sería algo así, creemos. Dice, Europa, tú sabrás. Guapo, ¿eh? Bien. Y... Hoy ha sido Soraya Sae de Santa María. Mirar, en un rifirrafe con la socialista Soraya, o sea, de Soraya a Soraya, iba la cosa. Pues esta mujer, acerca de los sobresueldos del PP, se ha venido arriba y ha dicho textualmente esto. En mi puta vida he cobrado un sobre. ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Uy, lo que ha dicho! Luego se ha ido a confesar. A la mañana, a la mañana. Sí, claro, Soraya, que cada vez que alguien del PP dice un taco, muere una gaviota, ¿eh? Tú verás. Pero qué contundente, ¿te has fijado? Suena todo con una palabrota. Si alguien dice, en mi vida he cobrado un sobre, tú piensas, está mintiendo. Es español, está mintiendo. Pero si tú dices, en mi puta vida he cobrado un sobre. ¡Ah, ya te lo crees! Y si además remata la frase con ¡JODER! Así, con acento en la E. ¡JODER! Va directamente a misa. En mi puta vida he cobrado un sobre. ¡JODER! ¡Ahí va la hostia! Este es un vasco ya, ¿no? Soraya es la malota del Congreso. Con esto ha ganado muchos puntos. Ahora los políticos se retiran cuando la ven llegar. Si es que la ven, porque es bajita. Bueno, a ver, a veces viene... Es bajita y rápida. Como R2 de dos, pero con peluca, ¿no? Y ella, claro, con este momento que vive, les dice, ¡LOSERS! ¡LOSERS! Y los demás... Soraya. Vean lo que hizo Pablo Iglesias en un meeting. Y es que cuando veo a estos zombies del Partido Popular... Os la voy a cantar y os voy a pedir que la cantéis conmigo. Es algo así como... Tan, 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 tan... ¡No te metas conmigo, Pablo! ¡Ven al lado oscuro! Y se quita eso y es monedero. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué argumento, ¿no? Se quita el cascazo ese y es monedero con la armónica que llevaba Darth Vader. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, y es que Pablo tiene al público en la palma de su mano, ¿eh? Es como una estrella del rock que se ha perdido. Porque, claro, zombies, Star Wars... Ahí está regalando Juegos de Tronos. Pablo es el primer candidato friki a una presidencia europea. Es muy fuerte esto, ¿eh? Suerte que Pujol ha dejado la política, porque... No, Pablo... No, no. Pablo lo ve... No, no. Pablo lo ve y dice... ¡Hostia! Y lo pone en una estantería... ...creyendo que es Yoda, ¿no? No, no. ¡Vale! Esa imagen... Solo por una cuestión de años nunca se va a ver, ¿no? Llegando un Pablo... Hola, vengo a ver y lo otro... ¡Pase, pase, pase! ¡Venga, pase! A Cataluña pase, usted llegado está, ¿no? Sería bueno si no se va a vivir. ¿Qué es eso y aparte de tus problemas que tiene? Voy a hablar del himno del PP. Hombre, gran, gran himno. ¡Un momento, eh! Musicalmente hablando, cuidado con esto. Amigos, lo que represente el himno os puede gustar más o menos. La calidad de la música, eso es indiscutible. Y si lleva tanto tiempo, es que mala no es. Hombre... Porque si fuera mala la hubieran quitado. Oye... Vale, ya está, muy bien. Es que la letra... La música es buena, pero la letra... La letra... Es que letra... Es universal, es universal. Descubre perfectamente este país. ¿Qué nos va a quedar después de la crisis? Na, 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 na. Bien, pues he encontrado un vídeo, este vídeo está circulando desde hace un tiempo ya en las redes y en las cosas de internet, en el que el compositor de este tema, Manuel Pacho, cuenta qué significa. Yo creo que es necesario que lo veáis porque es muy bonita. Vamos a ver a Manuel Pacho. La idea del himno del PP es la de una persona que tiene poco dinero, pocos recursos, está trabajando en una fábrica, imagínate, o una empresa, y de repente tiene una idea. Y entonces va a su casa y empieza a desarrollarla. Y eso coincide musicalmente para mí con el pam, 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 y entonces empieza a desarrollarla, empieza a ocurrirsele cosas. Dice, joder, tengo que abrírselo, a ver si encuentro un amigo que me ayuda a hacer los planos y tal, pam, 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 y ahora quiero... Se tira varias noches trabajando, pam, 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 y sigue hasta que por fin consigue la idea total. Sin tener recursos y se sale de la empresa y se monta en su casa, como hicieron Hewlett Packard en el garaje o como hizo Steve Jobs cuando Apple. Se van al garaje de su casa o a una habitación y crean una idea que cambia la realidad y que crea un gran proyecto. Y eso es... Bien, según su compositor, el himno del PP es la historia de un señor que tiene una idea, se mete en un garaje y se hace rico, lo que toda la vida se ha llamado vocación por ser mecánico. Pero esto es... bueno, esto es... no sé qué os parece. Es un poco sutil, ¿no? Es lo contrario a como va Bob Pop normalmente, un beso Bob, desde el receto. ¿Te refieres a vestido? Vestido, vestido, sí, sí, hombre. Pero oye, Ole, la versión del tío que no es improvisada. Y sin apenas droga. Y sin apenas droga le ha dado muchas vueltas al tema. Lo que hemos hecho es rodar un videoclip que recrea la historia de este señor y su garaje tal como nos lo ha contado el compositor. Yo creo que es lo que merecía. Claro, hombre. Vamos a verlo. Ficción realizada por especialistas. No intente emprender en España. Ningún empleado ha cobrado nada. De hecho, ningún empleado ha cobrado. Señor, un emprendedor. Muy bien. Oye, y viendo esto, esta explicación un poco kafkiana del tío, el ritmo del PSOE tendría algún significado. Vamos a escucharlo. Es como de borracho. Hay un emprendedor. Es como de borracho. Es mi mejor amigo. También es un poco la sintonía de una serie de dibujos de los ochenta, ¿no? Sí. Mira por el lado. Los socialistas. ¡Corre Rubalcaba! Sí, bueno. Sí, como dices, sí. O del telecupón, ¿sabes? Eres socialista, sí. Este año tampoco vas a ganar. Pero, bueno, telecupón, teleadivinación, aquí... ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Telecupón, bueno. Yo quería decir teleadivinación. Vale, vale. Telecupón también podía. Vale, vale. ¿Qué significa todo esto? ¿Lo sabemos? Bueno, no, pero podemos intentarlo. A ver, escuchando el himno, pues esto es... A ver, polo, polo. Un señor... ¿Qué te sugiere? A ver, a ti. Un señor ve una rosa roja y tiene una idea. ¿Viste una rosa? Se siente pletórico e inspirado por las musas del socialismo. Claro, eh. Va a hacer algo. Va a poner la idea en marcha, con decisión. Sí. Va a ir a venderla a la calle porque es pakistaní. Claro. Pero resulta que no se la compra a nadie. Porque se la quiere vender a un señor que le dice, no, es mi mujer, es mi hermana. Ya. Que esto lo uso yo bastante. Ya. Digo, es mi hermana. Acaba un poco, a lo mejor, la... No, acaba un poquito en down. Bueno. Esto es lo máximo que me da este himno. Se nota que no hay garajes y eso hace que flojees. Ya, ya, ya. Y solo hay que ver cómo está el partido. Bueno, ya si eso intentamos localizar al compositor, que lo habrá, supongo, de este himno, y preguntárselo, a lo mejor tiene su teoría. Mitican que no podrá ser que el compositor acaba de afiliarse a Podemos. Bueno, pues lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos.